Música Temporada tras temporada la Puch Vela Clásica se afirma en el calendario como uno de los trofeos más anhelados dentro del circuito de clásicos del Mediterráneo. Hoy aquí en Paralelo Cero te vamos a presentar la edición 2019 que terminó hace muy poquitos días. Música La regata Puch Vela Clásica 2019 volvió a convertirse en una de las pruebas mediterráneas protagonistas del calendario internacional. Relajarse y disfrutar, eso es lo primero. Los barcos clásicos son barcos para disfrutar y que además hacen regata. Entonces eso es lo que venimos a hacer aquí y ese es el espíritu de esta regata. Música Continuando con su incuestionable ADN, esta decimosegunda edición, en opinión de los regatistas, aprovechó las excelentes condiciones del viento, de las mejores en muchos años, completando así las tres pruebas programadas en unos recorridos variados y acordes a las distintas flotas. La primera regata disputada perdurará en el recuerdo de participantes y seguidores, gracias al generoso viento de hasta 22 nudos de intensidad, poca mar y un recorrido costero de 18 millas, esta vez igual para todas las categorías. Pero tampoco deslucieron la segunda prueba con viento medio, ni la jornada del día de cierre disputada con viento ligero en un recorrido técnico entre bollas. Además, sí hubo un paciente y oportuno aplazamiento, esperando el viento térmico apropiado. Música Los mejores barcos de Europa y otros llegados de diferentes continentes, como el Sipino de Argentina, capitaneado por Daniel Sielecki, formaron parte de esta prueba legendaria que todos los años se transforma en un museo flotante en el puerto de Barcelona y en el campo de regatas. Los vencedores por categorías fueron Guía, Clásicos I, Argos, Clásicos II, Moonbeam of Life, Big Boats, Marigan, Época Cangreja y Fjord III, Marconi. Estas embarcaciones recibieron su galardón de manos de Marc Puch, presidente de la Corporación Española Puch. Las leyendas del mar se despiden un año más de uno de los circuitos de vela clásica más legendarios del Mediterráneo. ComunidadNautica.com Sumate, sé parte de este mundo. ComunidadNautica.com